Anteriormente revisamos el Ryzen 7 5700G, una de las APU más potentes de AMD, de la serie 5000. En este video vimos cómo se comportaba en general este procesador, pero en esta oportunidad veremos más específicamente cómo se comporta el Ryzen 7 5700G en el ámbito profesional, como por ejemplo creación audiovisual, creación de planos, programas de arquitectura, edición de fotografía, entre otros. Pero antes, un video de nuestro sponsor. InfoSpeed es un canal de informática en habla hispana. Podrás encontrar diversos contenidos relacionados al hardware. Te dejaré el link en la descripción para que te suscribas y apoyes a aumentar el contenido. Y ahora, sigamos con el video de hoy. Para lo cual, realmente se necesita tener un PC que nos acompañe para poder trabajar fluidamente, tener una mayor productividad y conseguir el acabado profesional que se busca. No todos podrían hacer lo de Tony Stark. Hola informáticos y amantes del hardware. Al hablar de un procesador para trabajo profesional, sí necesitamos de una buena cantidad de núcleos e hilos. No es que sea imperativo, pero es una realidad que el tener más núcleos, donde dividir las tareas, ayuda mucho al multitasking. Así que estos 8 núcleos y 16 hilos de este procesador serán de mucha ayuda. Photoshop. Para editar fotografía en Photoshop, la verdad que en lo personal no he tenido problemas. El trabajo que realizo en lo particular es hacer las miniaturas de mi canal. Y para esto es muy fluido. Trabajo con alrededor de 10 capas dentro de la edición en Photoshop. En pantalla podemos observar cómo modifico una miniatura con la temática de edición en Photoshop. AutoCAD 2021 Descargué diversos archivos e intenté navegar en ellos cambiando las pistas y creando objetos. Podemos monitorear los FPS que también me permite ver el software de MSI Afterburner. Así que, en mi opinión, veo que este procesador se banca correctamente a este programa, para que puedas realizar los trabajos que necesites en esta suite. Edición de video en 1080p Para editar videos en 1080p no tendremos complicaciones con este procesador. Resolución que aún está muy vigente en este 2022. No tengo cámaras complejas como para hablar de los diferentes formatos de grabación. Pero por lo menos, los videos nativos de la GoPro a 1080p y de celulares a 1080p no tendremos problemas para trabajarlos. En pantalla podemos observar cómo se comporta la edición en 1080p en Premiere. Donde con las diferentes capas de edición puedo trabajar a calidad completa en tiempo real mientras edito. Edición de video a 4K Ahora, al pasar de editar videos en 1080p a 4K, sí tenemos un cambio importante. Estamos hablando del doble de resolución. Por lo cual, aquí sí que vamos a tener ciertas complicaciones. ¿Se puede editar videos en esta resolución? La respuesta es sí. Pero como podemos observar en pantalla, en esta mesa de trabajo, estoy reproduciendo el video a un cuarto de la resolución. Y vemos que no es fluido. Ahora, si cambio a utilizar los proxys que ya tengo creado, podremos ver cómo mejora la experiencia de edición. Así que con este procesador tendremos que bajar la calidad de edición en tiempo real y también usar proxys al editar. En cuanto a los programas de edición de video, lo que he mencionado aplica para Premiere, Filmora y Camstazio. Que son los editores de video que en mi camino en la creación de contenido he aprendido a utilizar. Y bueno, el Movie Maker que fue el primer editor cuando tenía Windows 2000. Blender En Blender, este software de modelado 3D, en los benchmarks que trae por defecto esta aplicación, seleccioné la escena del pabellón de Barcelona. Donde los resultados fueron, al renderizar con la CPU, demoró 8 minutos y 22 segundos. Al renderizar con los gráficos Radeon Vegas, se demoró 37 minutos y 21 segundos. Al utilizar el programa y cargar algunos ejemplos, podemos ver que el sistema es bastante fluido. Lumion Al abrir el programa y efectuar el benchmark propio de este software, utilizado en la arquitectura, podemos ver que en cuanto al procesador, está excelente para las métricas del programa. En cuanto a la memoria RAM, estamos algo bajo de lo recomendado, con los 30 GB disponibles. Ya que los otros dos están asignados a la VRAM, de los gráficos integrados. Donde aquí tenemos el punto débil. Ya que está por muy debajo de lo mínimo que necesitamos para correr este programa con fluidez. Por lo cual, si cargamos un proyecto como ejemplo, podemos ver que el sistema no es para nada fluido. Se puede navegar por el entorno, se podría trabajar, pero con las grandes limitaciones en fluidez. Al empezar un proyecto vacío, tenemos obviamente un poco más de fluidez. Pero a medida que vamos cargando cosas, baja el rendimiento a lo visto anteriormente. En este otro software de modelado y arquitectura, también descargué unos ejemplos y al navegar entre ellos, la verdad que el sistema daba fluido. Podía visualizar sin problemas los elementos 3D y hacerlo rotar sin problemas. Uso de la memoria. Ya vimos en el video previo, los acompañantes que tiene este procesador. Por lo cual también agregué el consumo de memoria RAM que tengo, yo, al efectuar mis trabajos diarios. Que son la edición de video y creación de miniaturas. Pero que sumado a que uso varios programas de la suite de Adobe, como Audition, Illustrator, Photoshop, Premiere a la vez. Además de que siempre tengo dos navegadores abiertos con pestañas. Uno con las cosas esenciales que necesito estar monitoreando. Y el otro con elementos que necesito para cuando complemento los trabajos de edición. Y como podemos observar en pantalla, prácticamente alcanzo un consumo del 70% de la memoria RAM. La verdad, que hace un tiempo atrás no pensaba que se me volvería algo necesario el tener 32GB de RAM. Llevo como dos meses usando este procesador. Y estoy satisfecho con todo el rendimiento que tiene. Por lo menos para el uso que le doy, satisface mis necesidades. Obviamente, a futuro me gustaría complementarlo con una buena gráfica para trabajar los videos aún más fluidamente. Y con mejor calidad en tiempo real. Y sin la necesidad de estar creando los proxies. Además, igual vimos que para el software como Lumion, sí necesitamos complementarlo con una gráfica potente. Si has llegado hasta aquí, te invito a comentar. ¿Qué te pareció este análisis? Suscribirte si no lo has hecho. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!